Ni el monstruoso tsunami de 2011 ni los vertidos radiactivos al mar de la central nuclear de Fukushima han amedrentado a los surfistas, que vuelven a sus playas para dejar atrás los traumas colectivos. Estas playas formaban parte del circuito internacional de competiciones de surf y rebosaban de bañistas en verano, hasta que llegó el funesto 11 de marzo de 2011. Ese día, un brutal terremoto sacudió el noreste del archipiélago Nipón y generó un tsunami que rozó los 40 metros en algunos puntos, lo que a su vez desencadenó el peor accidente nuclear de la historia desde Chernóbil. El tsunami barrió toda la costa nororiental nipona, dejando más de 18 mil muertos y desaparecidos. Los surfistas locales volvieron poco a poco a esta playa, que cuenta ahora con un muro antizunamis y varios puntos de terreno elevados para evacuación en caso de nuevos maremotos. El problema del agua contaminada y qué hacer con la acumulación de tierra y otros residuos radiactivos son algunas de las cuestiones que siguen sin respuesta, y son objeto de enfrentamiento de las autoridades y la población local una década después. En tanto, otras localidades más próximas a la central continúan declaradas de acceso prohibido debido a la contaminación radiactiva. Gracias.